Y así quedó nuestro centro de entretenimiento giratorio para división de ambientes, veo desde la cama y veo desde la sala, quedó espectacular, el truco está en que al darle el giro de 180 grados al panel no se enreden los cables y de ubicar esos listones de pino en la parte del panel de TV para que esto no genere un pandeamiento, veamos los platos giratorios, el pequeño ya viene con la perforación pero no nos sirve, necesitamos el de 6 pulgadas le vamos a hacer una perforación de una pulgada en la parte superior y vamos a hacer 3 perforaciones en forma de media luna en la parte inferior, muy importante hacer un recubrimiento con silicona donde realizamos los cortes para que esto no me perjudique los cables ahí ve como gira, acá hacemos la prueba y vemos que el cable obviamente no se nos enredó, quedó espectacular muchachos, muchachas, disfrútenlo pues